¿Cómo podemos tener confianza y, aun así, ser un servidor humilde? ¿Cómo podemos liderar con confianza y lanzarnos a por ello, y no apagar nuestra luz en la búsqueda de nuestro arte y creación, comunicación y ejecución, y vivir con elegancia, poder y pasión, pero también ser un servidor humilde? ¿Cómo mantenemos ambos en equilibrio? Es difícil obtener confianza. Para la mayoría, confiar en las personas no es tan sencillo. Es difícil. Sí, verdaderamente no lo sé. Diría, bueno, vamos a analizar algunas tácticas más a fondo. Hay una herramienta de la que hablo bastante en el libro llamada El párrafo de preactuación. Es simplemente un párrafo que escribes conscientemente en tu diario cada mañana acerca de tu día ideal. Relacionado con eso, existen cuatro preguntas cruciales sobre las cuales escribo casi cada mañana. Esto podría ser táctico, y esperemos que resulte valioso para tu base global de seguidores. Número uno. ¿Por qué exactamente estoy agradecido? Una común. Número dos. ¿Dónde estoy ganando? Así que si nos enfocamos en pequeñas victorias, se construye con impulso y confianza. Nuestro cerebro tiene un sesgo negativo innato. Miramos las amenazas en lugar de enfocarnos en nuestras victorias personalizadas. Así que al enfocarnos deliberadamente, al hacerte esa pregunta vital, ¿dónde estoy ganando? Entrenas tu cerebro para enfocarse en el progreso que mayormente descuidamos, lo cual construye confianza, genera energía y nos mantiene esperanzados. La tercera pregunta que me hago. Tengo la sensación de que te gustará esta. ¿Qué debería dejar ir hoy? Si no has perdonado realmente a alguien, estás cargándolo pesadamente en tu espalda. Es demasiada energía, la cual afecta tu creatividad, productividad, prosperidad y rendimiento. Entonces, ¿qué debería dejar ir hoy? Podría ser alguien que te hirió profundamente. Podría ser una pérdida, un problema de negocios, una inseguridad que te está molestando. Estás simplemente frustrado por algo. Así que déjalo ir. Y la pregunta final que me hago es, ¿qué haría de hoy un día ideal? Entonces, en ese protocolo matutino, en mis sesiones de diario, podrías escribir sobre la humildad, lo que te ayudaría a mantenerte enfocado durante el día. Pero una de mis mejores cosas a las que volveré es MVP. Como simplemente, cuando medito, visualizo y rezo, hago mi mejor esfuerzo para rezar para ser un servidor, para ser útil, no para olvidar la misión. Cuando escribo, no escribo para estar en la lista de más vendidos. No escribo para vender libros. Pienso que las personas pueden sentir la energía y las emociones. Así que, por eso escribo. Pasé un año de mi vida y reescribí este libro quizás 20 veces, más de 10,000 cambios en cada versión. Y realmente fue un libro muy difícil de escribir. Pero la manera en que lo veo es que dije, quiero que, la riqueza que el dinero no puede comprar, sea el libro más valioso que haya hecho. Porque solo soy tan bueno como mi último libro. Pero aún más, solo soy tan bueno como mi último libro. Hacer las cosas sin esfuerzo contra esforzarse al máximo. Pero incluso más importante, la manera en que lo veo es que tengo un vínculo sagrado con cada uno de mis lectores. Y así, si toman el libro, confían en mí. Y no quiero deshonrar eso. Así que llevar un diario de MVP, etc., etc., puede mantenerte humilde. En la tercera pregunta, ¿cuál es la cosa más grande que has eliminado en tu vida y que más te retenía? Vaya, de todos los que me han entrevistado, tú siempre haces las preguntas más difíciles. Sinceramente. Yo diría que has pasado por mucho. Has estado en negocios, relaciones. La gente te ha traicionado. Se han aprovechado de ti. ¿Sabes? Cosas físicas que has tenido que dejar ir. Emocionales. Mentales. ¿Qué dirías que era lo que más te retenía en algún momento de tu vida? Que al dejarlo ir, creaste un nivel de libertad que nunca antes habías tenido? Diría dos cosas importantes. En primer lugar, ha habido un número de gente que me ha lastimado con la que he tenido que trabajar mucho. No es fácil llegar a un lugar donde los quiero de lejos. Así que eso no significa que tengas que tenerlos siempre en tu vida. Es esa vieja idea común. La gente regresa a tu vida solo para ver si todavía eres ingenuo, ¿verdad? Y esa otra idea fresca, que yo personalmente creo que es muy buena. ¿Tengo razón? Hay temporadas en las que algunas personas entran notablemente en tu vida por una razón particular. Algunas personas entran solamente por una corta temporada. Mientras que algunas personas entran para quedarse toda la vida. Hay un capítulo en el fascinante libro, La riqueza que el dinero no puede comprar, que explica eficazmente mi filosofía al respecto. Dice que tus lastimadores son tus más grandes ayudantes. Y las personas que en realidad me han lastimado más fueron precisamente quienes me enseñaron el perdón. Me introdujeron a cualquier sabiduría que poseo. Me introdujeron a la fuerza, etcétera, etcétera. Así que eso sería algo de lo que he tenido que deshacerme. De la gente que me ha herido, para llegar a un lugar de paz y perdón, donde me di cuenta. ¿Sabes qué? Solo estaban haciendo lo mejor, a su manera. Estaban atrapados en la escasez y el miedo, y estaban solo haciendo lo mejor que podían. Y la forma en que se comportaban les parecía una gran idea en ese preciso momento. Y luego, la segunda cosa de la que he tenido que deshacerme, yo diría que no lo sé. A veces veo a esas personas que cuando las miras, tienes la sensación de que tienen una súper confianza y casi me pregunto, ¿cómo hacen eso? Y sabes, provengo de padres inmigrantes, padres maravillosos, pero de orígenes sencillos. Y sabes, así soy yo. Soy una persona muy ordinaria. Así que, tal vez deshacerme de algo de eso, simplemente. No sé si estoy siendo claro. Soy muy sencillo. Sí, aún todavía lidiar con ese sentimiento de ser sencillo y de tener un origen inmigrante, de sentir que no pertenecías, o encajabas, o lo que sea. Yo diría que eso es parte de ello. Ya sabes, la sensación de que no encajaba. Luchar con ese sentimiento de que eres de origen inmigrante, o el sentimiento de que no perteneces, o no encajas, o algo así. Yo diría que este sentimiento es parte de ello, ya sabes. Sentir que no encajas. ¿En serio? Exactamente. Creo que aún, a menudo, tengo esa sensación hoy en día. ¿No fuiste bien recibido? Sí, me recibieron. Simplemente no sé si quería ser parte. Te entiendo. Sabes, simplemente, yo ando con los raros, los inadaptados, los excéntricos. Esas son las personas que elijo. Esas son las personas que más quiero y valoro. Amo profundamente a los artistas. Amo a las personas que ven el mundo de otra manera, con las que resueno. Y algunos de mis amigos más cercanos son simplemente peculiares. Son reales. Y sí, eso es exactamente lo que diría. Eso está genial. En la riqueza financiera, hay cosas que el dinero no puede comprar. Tienes este concepto de vivir como si fuera tu último día. ¿Puedes explicar qué significa y cómo alguien podría utilizar esta filosofía en su vida hoy? Siempre que hablo intensamente sobre la ineludible mortalidad, la gente empieza a revolverse incómodamente en sus asientos y a menudo dicen, no quiero ser pesimista, no pretendo hablar insistentemente de la muerte. Sin embargo, creo que la mortalidad, y quizá estoy en cierto modo canalizando a Marco Aurelio aquí, el gran emperador romano. Sí, pero él habló mucho de cómo, inevitablemente, todos terminamos hechos polvo. Habló largo y tendido acerca de todo el ruido y de nuestras vidas que pasamos persiguiendo estas cosas durante un amplio año en el calendario, porque a muchos de los emperadores se les nombraba un año en su honor. Y así, la última y la parte más relevante del libro, la octava forma de riqueza, es acerca del servicio. Así que hablo sobre la ayuda y cómo nosotros, individualmente, podemos servir para encontrar esa forma de riqueza interior y felicidad. Pero aún hay mucho más en la última sección sobre la brevedad de la vida. Hay un capítulo específico, Los tres últimos deseos de Alejandro Magno, donde les dijo suavemente a sus leales tenientes. Ya saben, cuando finalmente muera, quiero que ocurran justo tres cosas. Número uno, quiero que los mejores médicos del mundo caminen solemnemente detrás de mi ataúd en el cortejo fúnebre. Número dos, quiero que mis preciosas esmeraldas, diamantes, oro y dinero se esparzan a lo largo del camino hacia el cementerio. Y número tres, quiero que dejen mis manos abiertas para que todo el mundo pueda ver. Y uno muy osadamente dijo, ya sabes, Alejandro, ¿por qué? Él dijo, número uno, quiero que la gente vea toda la gran medicina que pude obtener. Él dijo, quiero que todo el mundo vea que incluso los mejores médicos en el mundo no pueden ayudar a engañar a la muerte. ¡Guau! En segundo lugar, él claramente dijo que quiere que la gente vea que el dinero que se hace en el mundo permanece en el mundo. Y en tercer lugar, desea intensamente que toda la multitud sea testigo de sus manos abiertas para darse cuenta de que nacemos sin nada y morimos con las manos vacías. ¡Dios mío! Y de nuevo, esto es pura perspectiva. Imagina en nuestro MVP, en nuestro diario cada mañana, mientras el resto del mundo está aún durmiendo, pensar en estas cosas profundamente. Y luego estamos en el mundo, construyendo diligentemente un negocio. Construimos la familia, construimos el amor, construimos la maestría, hacemos todas las cosas mundanas, pero aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Es cuando participas con los maestros. Estás en el mundo, estás haciendo cosas asombrosas. Estás encontrando riqueza mundana, pero no has encontrado la riqueza que el dinero no puede comprar. Porque estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Entonces, ¿por qué digo que pongas tu último día primero? Porque la intimidad con la mortalidad es una increíble fuente de enfoque. ¿Cómo? Espero vivir 30 años más. Hay un concepto del que hablo llamado mi filosofía de los 25 veranos. Si tengo suerte, me quedan 25 veranos en el planeta. Es loco pensarlo. Es un excelente ejercicio mental. 25 navidades, 25 cumpleaños más. Y así, cuanto más te puedas conectar con la brevedad de la vida y recordar, voy a ser polvo. Todos vamos a convertirnos en polvo. Nadie me recordará. Solía hablar sobre el legado en mis libros hace 15 años. Ahora no creo en el legado. ¿A quién le importa el legado? Todo se trata del ego y tú no. Estaré para experimentarlo y disfrutarlo. Seré un montón de cenizas sobre la repisa de una chimenea junto a trofeos de ligas menores de alguien. ¡Guau! ¿A quién le importa? ¡Mi familia! ¡Mi familia! ¡Mi familia! ¡Mi familia me extrañará y quizás algunos lectores pensarán en mí! ¡Pero a quién le importa! ¡Mira a todos los reyes y reinas! ¡Nos entristecimos por ellos durante un mes! ¡Pero ahora no pensamos en ellos! ¡Vaya! Entonces, ¿en qué deberíamos estar pensando en términos del legado? ¿Es una distracción o qué significa exactamente el legado para ti hoy? Creo que al pensar en el legado y cómo las generaciones futuras sabrán que estuvimos aquí. Nuestro enfoque, nuestros corazones, nuestra atención, nuestro trabajo, nuestras vidas, se concentran en construir cada día de manera hermosa. Y lo interesante es que nuestros días son nuestra vida en miniatura. Y a medida que vivimos cada día, forjamos una vida. Así que olvídate del legado. Haz cosas asombrosas o buenas hoy. Y la paradoja es que dejarás un legado. Vaya, es interesante. Acabo de cumplir 41 hace un par de días y al siguiente medité sobre la muerte. Quizás durante unos 10 o 15 años en algún aspecto. Pero me impactó. Tras los 41, simplemente me di cuenta de repente. Era como, vaya, ya no tengo el resto de mi vida por delante como cuando tenía 15, 20 o 25 años. Cuando lo piensas, es como, claro, espero tener, si Dios quiere, una vida larga y saludable. Pero no es el resto de mi vida de unos 80 años. Sabes, cuando lo piensas, es como tal vez, quién sabe. Como si hubiera alguna ciencia moderna o lo que sea. Pero realmente debes valorar estos 8 hábitos ocultos para vivir tu vida más plena. Hay que apreciar las cosas valiosas en la vida, más allá del dinero. Aún pienso en él en términos de equipo, gastos, oficina, empleados, agencias. Hay que pagar para asegurar que todo prospere. Pero este último año presté más atención a mi salud y relaciones que nunca. Me siento en paz y abundante porque enfoqué mi atención en la salud, relaciones y en visualizar la construcción de una familia. Aún no tengo hijos, ¿verdad? Pero visualizo, planeo y hablo de ello, creando la idea. Alguien me preguntó esta mañana, ¿cómo te sientes? Me gusta ser honesto con mis emociones. Donde la mayoría de las personas dicen que estoy bien o que estoy teniendo un gran día o las cosas están bien, me gusta decir exactamente cómo me siento. Tal vez no sé si eso es bueno o malo, pero como estoy en un buen momento ahora, o cuando te conocí la primera vez que te vi, a los 10 minutos, te dije, estoy teniendo muchas dificultades. Cuando dijiste, ¿cómo va tu día? Hace cinco o seis años, era como, en realidad estoy en una situación difícil, y siento que la gente me ha abandonado y traicionado, y realmente no sé. Me diste un buen consejo. Si no hubiera expresado mis sentimientos, no tendría la sabiduría que me brindaste y he aplicado los últimos cinco o seis años. No recordaría ese momento que proporcionó comprensiones que me hicieron decir, oh, esto es difícil ahora, pero permíteme tener perspectiva en lugar de esperar para tenerla, sabiendo que cada reto vivido es realmente una de las mayores bendiciones para mi futuro. Al mirar atrás, estar lesionado o herido jugando al fútbol, sufrir rupturas dolorosas o sentir fracaso, algo bueno resultó de eso. Puede que haya tomado seis meses o años, pero de la adversidad surgieron riquezas. Y entonces, si no hubiera compartido cómo me sentía en ese momento, no habría tenido esa sabiduría que me diste. Y así pienso en invertir en esas ocho cosas de las que hablas, acerca de construir riqueza, la salud y las relaciones son definitivamente dos de las cosas en las que más tiempo y atención pongo. Y entonces hoy, alguien me preguntó, ¿cómo te sientes? Yo estaba como, estoy bendecido, estoy agradecido, estoy saludable, me siento amado y me siento abundante. Y ellos estaban como, wow, todas esas palabras son excelentes. Y yo dije, bueno, cuando tienes las palabras de prosperidad y las utilizas correctamente, empiezas a crear y a manifestar esas cosas también. Y así esto está uniéndose. Estoy mezclándolo todo ahora. Pero estoy tan agradecido de que estemos teniendo esta conversación. No estoy seguro de a dónde iba con eso. Pero creo que es poderoso decir lo que tienes en mente y descubrir. ¿Cómo puedo usar esto para mi beneficio y superarlo si no es un estado positivo? Lo que te escucho decir, Luis, es que, en primer lugar, estás en un lugar muy bueno, lo cual es realmente maravilloso. En segundo lugar, lo que escucho que dices es que usaste tanto tus triunfos como tus tragedias como impulsores y materia prima para tu aprendizaje. Verás, el ego juzgaría la oscuridad como dificultad, pero el dolor purifica en esos momentos duros, ¿cierto? El dolor es un purificador increíblemente fuerte. Y es en esos tiempos difíciles donde realmente llegamos a conocer todo lo que verdaderamente somos. Es en esos momentos difíciles donde nos hacemos las grandes preguntas y nos preguntamos, ¿quién soy yo realmente? ¿Cuáles son mis valores más importantes? Aprendemos sabiduría. Aprendemos a perdonar. Aprendemos cuán fuertes somos cuando estamos en nuestro punto más bajo. Y así. Y lo encuentro interesante. Mencioné a Mandela, pero cuando estudio las vidas, amo las memorias, biografías y autobiografías. Cuando leo lo mejor de lo mejor, veo que han sufrido más. Mmm. Rumi lo dijo bien. Dijo, sigue rompiendo tu corazón una y otra vez hasta que se abra. ¡Guau! Así que, si miras a la gente que creo que mencioné, ayer fui entrevistado por un caballero muy interesante, John O'Cleary. Y él, quiero contar su historia correctamente, pero él era. Creo que, de niño, estuvo inmerso en un destructivo incendio y sufrió amputaciones y una verdadera tragedia. Pero cuando conversamos, simplemente se podía sentir la profunda humanidad en él. Aunque era una simple llamada digital, podías sentir claramente su humanidad resonando. Y así, honestamente creo que cuando pasas por momentos extremadamente difíciles, lo que intento explicar es que todos tenemos un miedo latente y omnipresente a la muerte. Y esto realmente nos limita enormemente. Pero cuando experimentas una tragedia devastadora y luego la superas, te das cuenta de que muy pocas cosas pueden realmente matarte. Muy pocas cosas pueden romper tu espíritu. En mi vida, he estado en una tortuosa situación en la que estuve a punto de perderlo absolutamente todo. ¿Fue divertido pasar por todo eso? No fue miserable. Pero ahora estoy en paz con perderlo todo. Y lo que suele ayudar a las personas a reorganizar en términos de su propio pensamiento alrededor de esto, es como, preséntate como tu yo más sanado. Deja que la gente vea cómo caminas y te mueves como una versión más sana de ti mismo. Sea un ejemplo para ellos, ya sean tus hijos, tus padres, tu pareja, amigos, ¿verdad?